De 5 no rendís, de 8 no rendís, de 10 no rendís, de qué carajo rendís pedazo de perro Sancho, Sancho, el jugador más intrascendente que vi en mi vida Y eso que voy a la cancha de boca todos los días y pago el sueldo de Juan Ramírez Sancho, Sancho, nene, nene, Martial Eric Tenjaga, ¿sabés qué pelado? Chupamelo de huele ¿Quién más entró? Luxo, Luxo, Luxo Desilusión Fred, sos el único medicampista brasileño en la historia en no tener talento En no tener talento, sos un muerto, siempre fuiste un muerto Cualquiera le saca el puesto Begorts, escúchame, Begorts Si en la ida vas ganando 2 a 0 y te queda una pelota bajo el arco No cancherías tirando un taquito, le reventás el arco Bobo, Marcus Rashford Lo único que te pido, loco, no nos sueltes la mano ahora, loco